¿Quién? 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 ¡Hombre, güey! ¡Sácala, güey! ¿No? ¡Está mal! ¡Eres más valiente, güey! ¡Chort! ¡Ay, güey, ya tiene menú y todo, güey! Yo pensé que era más valiente, güey. ¡Ya! Ya, es que. Ya no... ¡Sí! ¡¿Eso es levante, güey! ¿Pero es que hay que poder...? ¡Nos vemos, güey! jajaja super pichita jajaja se le fue de baño jajaja se le fue de baño bien feo el chipote vengo el del chipote jajaja 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 se ponen colorado jajaja jajaja que esta mis culeros jajaja 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 no me haisia 余 jajaja jajaja no me adoro se le Somo oye esto no es mame no mame no mame se vio rio a este wey no mame no mame se fue de baño se fue de baño se fue de baño el circulero bagby este es el brisco el brisco misterio wey misterio no? misterio no misterio wey el gran misterio como se dice No, no sé, güey. Vamos también a investigar, Lesslie, güey. Sabes que te va a dar bien, güey. Ay, güey. Vamos a investigar, güey. Chote. Pobre. Me quedé triste, te lo voy a estar rey. Cabrón. No, 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 no.